Amadísimos hermanos, hermanas, muy buenos días. Sábado 25 de septiembre vamos a celebrar a Santa María en sábato. Pidamos de ella su intercesión y que dicha poder tener la fe de María, la humildad de María, la pequeñez de Nuestra Señora. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Recemos el Salmo 118. Hermanos míos, hermanas, con un corazón agradecido y cierto del amor de Dios, madrugamos a buscar los dones del Señor. Lo más temprano posible del día, nos levantamos para pedir los dones del Señor y que podamos beber de ellos y con ellos transcurrir el día. Le planteamos a Él todo antes de comenzar la jornada, lo que está previsto para este día, para que todo sea gracia y bendición, o sea, para que seamos agradables a Él. Digamos así, me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame, y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche, meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia. Con tus mandamientos dame vida. Ya se acercan mis iniquos perseguidores, están lejos de tu voluntad. Tú, Señor, estás cerca, y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Dios abre el mar rojo, hermanos, ante una situación que tú tienes hoy imposible. Ahora imagina al mar rojo en el pueblo de Israel que sale de Egipto, sacado con mano poderosa. Ante lo imposible, Dios abre el mar. Es posible para Dios. Confía en Él tus afanes, y Él actuará. Con este cántico del éxodo, cantemos este himno, este himno, que es después de la victoria del mar rojo. Cantaré al Señor, sublime su victoria. Caballos y carros ha arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor. Los carros del faraón los lanzó al mar. Ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Al soplo de tu ira se amontonaron las aguas. Las corrientes se alzaron como un dique. Las olas se cuajaron en el mar. Decía el enemigo, Los perseguiré y alcanzaré. Repartiré el botín, se saciará mi codicia. Empuñaré la espada, los agarrará mi mano. Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas formidables. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, terrible, entre los santos? Temible por tus proezas, autor de maravillas. Extendiste tu diestra, se los tragó la tierra. Guiaste con misericordia a tu pueblo rescatado. Los llevaste con tu poder hasta tu santa moral. Lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad. Lugar del que hiciste tu trono, Señor. Santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor reina por siempre, jamás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Alabada al Señor, todas las naciones. cantada al Señor, pueblos todos de la tierra, Naciones, dadle gloria. Porque grande es su amor hacia nosotros. Es eterna su misericordia. Naciones, dadle gloria. porque firme es su amor. Su amor hacia nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Naciones, naciones, dadle gloria. Naciones, naciones, dadle gloria. Naciones, dadle gloria. Naciones, dadle gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabada al Señor, todas las naciones. De la carta a los Gálatas. Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Miramos a la Santísima Virgen María y en ella descubrimos la fidelidad. Lo hemos cantado. El amor, la misericordia y la fidelidad. El sí de María. Tengámoslo presente todos los días, hermanos. El sí de María. María le dice sí al Padre. Hágase su voluntad. Y así se lo dice propiamente al ángel. He aquí la esclava del Señor. Que se cumpla en mí lo que has dicho. Si tú le dices eso hoy al Señor, y te invito a decírselo, que se cumpla hoy en mí tu voluntad. Recuerda que la ruptura de la voluntad, ese es el pecado, porque ruptura en griego se dice pecado. Ruptura. La ruptura es la voluntad de Dios, ruptura con la voluntad del hombre. O sea, tu voluntad se da una ruptura con la voluntad de Dios. ¿Cuál es la plena felicidad? Tener unidas la voluntad de Dios y mi voluntad. O sea, hacer la voluntad de Dios es cielo. La misión de Jesús ha sido reconstruir la voluntad de Dios en nosotros. Por eso, verdadero hombre. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y era necesario una mujer que uniera en su ser la voluntad de Dios y su voluntad humana. María. Por eso, en ella está la plenitud del cumplimiento de la voluntad del Padre. Se haga en mí lo que has dicho. Y aquí la esclava del Señor, obediente, fíat, sí, digo que sí. Ahí está el misterio más grande, hermanos. Escondido, el tesoro escondido, la felicidad, que es unir la voluntad de Dios a mi voluntad. Que se haga lo que tú quieras, no lo que yo quiera. Como tú lo quieras, no te pongo condiciones. Te firmo el cheque en blanco. Coloca tú la cantidad que quieras y como quieras. Hágase en mí según tu palabra. Después del parto, oh virgen, has permanecido intacta. Digamos juntos. Después del parto, oh virgen, has permanecido intacta. Madre de Dios, intercede por nosotros. Oh virgen, has permanecido intacta. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Después del parto, oh virgen, has permanecido intacta. Virgen inmaculada y santa, ninguna alabanza es digna de ti, pues por ti hemos recibido a nuestro Redentor, Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen inmaculada y santa, ninguna alabanza es digna de ti, pues por ti hemos recibido a nuestro Redentor, Jesucristo, nuestro Señor. Elevemos nuestras súplicas al Salvador que quiso nacer de María Virgen, y digámosle, que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Sol de justicia a quien María Virgen precedía, cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Salvador del mundo, que quisiste que tu Madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión, concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste María a Juan como Madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros. Mira a tu iglesia aquí en oración, a nuestros laicos, protégelos en esta jornada, ayúdales, sus momentos de dificultad, precariedad, a nuestros diáconos y familias, nuestros religiosos y religiosas, a nosotros sacerdotes, danos el don de la fidelidad, que podamos entregar todos los días nuestra vida con olor a oveja, dispuestos a, sin reservas, entregar nuestro sacerdocio para el servicio de nuestros fieles. Para que tú seas conocido, Señor, anunciado, ay de mí, si no evangelizo. Bendice a nuestros obispos en sus diócesis y arquidiócesis, a nuestros cardenales, al Papa Francisco, que la iglesia sea este recinto de paz, de amor, de libertad, de gracia para todos los que puedan esperar en el Señor. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Presenta al Señor la súplica que tienes en este momento en tu corazón. Es la oportunidad de clamar, de gritar, vamos a rezar por ti. y oremos los unos por los otros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Señor Dios Todopoderoso, haz que por la intercesión de Santa María la Virgen, nosotros, tus hijos, gocemos de plena salud de alma y cuerpo, vivamos alegres en medio de las dificultades del mundo y alcancemos la felicidad de tu reino eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios por tu resonancia en el lugar de los comentarios y compartir el vínculo con muchos hermanos para que este ejército orante pueda hacer esta obra de ser fermento, sal y luz en medio de nuestras comunidades. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz, hermanos. María, tú, intercesora, María, tú, nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, nuestra Señora. Feliz día para todos, hermanos muy unidos en el amor del Señor en los brazos de Nuestra Señora y de San José. San José ruega por nosotros.